Música Luciano Parejo, profesor de la Universidad Carlos III Don Tomás Lugariz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y modelo de la mesa, Carmen Bonilla, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fraudal Señores ponentes, por favor Muy buenos días a todos y a todas seguimos trabajando en el lema de este décimo foro de las ciudades que se centra en los conceptos de ciudad y ciudadanía y esperamos que esta mesa sea de vuestro agrado, de interés y que nos sirva para enriquecer nuestras convicciones nuestras opiniones y luego poder seguir haciendo la ciudad en la que creemos y queremos vivir y yo empezaría diciendo que desde los albores de la civilización, de la humanidad pues está tendido a vivir de manera crecientemente agrupada como forma de satisfacer sus necesidades Ya Aristóteles en su obra denominada La Política decía lo siguiente La comunidad perfecta es la polis surgió para satisfacer las necesidades vitales del hombre pero su finalidad es permitirle vivirlo Desde las polis griegas hasta nuestros días las ciudades han ido aumentando de tamaño y población Según datos de Naciones Unidas el 54% de la población mundial actual reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66% En España, en la actualidad, el 76% vive en núcleos urbanos porcentaje que continúa aumentando Las ciudades del siglo XXI son el espacio donde se condensan las contradicciones de la globalización Se han convertido, como nos recuerda Saskia Sassen en el centro de operaciones de unas relaciones humanas y económicas cada vez más complejas y globalizadas Son contextos de enormes oportunidades y graves riesgos Ayer lo decía muy bien la profesora de la Universidad de Juan Carlos Por un lado, en las ciudades se puede favorecer un mayor intercambio del conocimiento permitiendo la creatividad y el desarrollo humano de sus habitantes Pero por otro, la ciudad es también el espacio donde se ponen de manifiesto la máxima fragmentación, la polarización social y las desigualdades entre las condiciones de vida de las personas que consiguen beneficiarse de las ventajas de vivir en una ciudad y aquellas que son excluidas de las mismas En las ciudades, como en ningún otro lugar, la desigualdad se traduce en exclusión y en un creciente debilitamiento de los mecanismos que en otros tiempos podían generar cohesión social Frente a estos riesgos, es obligación de las personas con responsabilidad política en la gestión de las ciudades ofrecer respuestas que acondiguen su impacto y a la vez potencien todos aquellos factores que permiten a los habitantes de una ciudad crecer y desarrollarse como seres humanos en su plenitud Y es en este punto donde cobra todo su contenido el concepto de ciudadanía objeto de esta mesa redonda como conjunto de derechos y deberes que compelen a las personas que habitan una ciudad y a los poderes públicos que la dirigen Por ello, desde la gestión política municipal tenemos la obligación a pesar de la reforma local de la que ayer también se habló tenemos la obligación de poner en marcha estrategias y líneas de actuación que potencien el concepto de ciudadanía en las personas que viven en nuestras ciudades Sin querer adelantarme a las reflexiones que nos van a presentar los ponentes en esta mesa redonda quisiera avanzar algunas propuestas para el debate Desde mi punto de vista los ejes básicos a desarrollar para el formato de la ciudadanía en nuestras ciudades podrían ser, entre otros, los siguientes Reducir la desigualdad entre la población utilizando para ello medidas redistributivas en el acceso a los recursos vitales que nuestra sociedad considera como básicos garantizando con ello la cohesión social imprescindible para el avance de las sociedades En esto he de decir que una pieza clave es los servicios sociales de una ciudad que son el dique de contención del enorme problema que en estos momentos estamos viviendo En segundo lugar desarrollar una pedagogía social entre las personas y entidades que interaccionen en una ciudad para que se visualice la responsabilidad compartida que todos tenemos para mejorarla haciendo uso de nuestros derechos pero también siendo responsables de nuestras obligaciones es decir, ejerciendo la ciudadanía Y por último facilitar espacios para la implicación y participación ciudadana en todos los temas que concernen a los vecinos y vecinas de la ciudad Estos ejes nos facilitan relacionar las dimensiones inclusivas construir sociedades cohesionadas pedagógicas o ciudades educadoras como a mí me gusta decir construyendo una ciudadanía responsable y de implicación social que las personas se interesen en participar en los asuntos públicos y nos permite finalmente abordar la creciente complejidad de las ciudades actuales con la intención de construir sociedades más justas y más responsables Y sin más dilación voy a dar paso a las personas que participan en esta mesa que como ya ha anunciado Miguel Ángel en la presentación pues en primer lugar lo va a hacer el profesor Luciano Varejo Alfonso es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid es catedrático de Derecho Administrativo sus principales líneas de investigación son Derecho de Ordenación del Territorio Urbanismo y Vivienda Ordenación y Gestión Ambiental y Clima Gobierno Territorial y Local Seguridad Sostenibilidad y Preconción y luego tiene una larga y extensa vida en publicaciones monografías artículos participación en obras colectivas en organismos y en asociaciones con las que ha participado que sería tan larga de leer que me comería el tiempo designado a la mesa así es que si como decía pues directamente le paso la palabra a Luciano gracias por estar con nosotros acompañándonos gracias a vosotros por la invitación a estar hoy aquí buenos días a todos y quizás se empezaría con la pregunta el derecho a la ciudad es un derecho hombre si nos atendemos a la noción estricta jurídica del derecho subjetivo como una facultad un dominio un ámbito que en caso de ser desconocido pues sería accionable ante los tribunales para que sea hecho efectivo realmente no podemos hablar hoy en día de un derecho es más bien una idea una aspiración que proviene de un gran urbanista francés André Lefebvre que en 1968 publicó un libro titulado justamente así el derecho a la ciudad y que reflexión suya que luego digamos continuó en obras posteriores hasta 1990 ¿cuál es la idea? la idea es que los derechos que alumbró las revoluciones constitucionales a partir de la ilustración deben ser deben ser desarrollados en función de la idea de la condición social de la ciudadanía es decir que debemos avanzar desde el contrato político sobre el que hemos vivido a partir de la idea del pacto social de Rousseau hacia un nuevo pacto político de tal manera que la condición de ciudadanía sea realizable actualmente en un mundo muy urbanizado muy cambiado y en ese sentido la aspiración a un derecho de la ciudad es digamos el temático porque como dice un geógrafo y urbanista norteamericano muy reconocido David Harvey pues realmente el derecho de la ciudad es casi una aspiración anti-realidad frente al fenómeno urbano globalizado tendiente a la homogeneidad y en el que priman las dimensiones económicas lo que pretendemos realmente es recuperar digamos la dimensión de Rousseau el valor de uso de los espacios urbanos a los efectos de que en ese espacio social urbano se hagan realidad los derechos fundamentales que son presupuesto del verdadero estatuto de la ciudadanía la filosofía actual por ejemplo Marta Nussbaum nos dice que la dignidad de la persona humana realmente radica en la disponibilidad sobre las condiciones elementales para una vida de prós estas ideas por tanto significan que tenemos que partir por ejemplo de las grandes declaraciones universales como el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de 1966 y efectivamente hay movimientos sociales a escala mundial que van trabajando en ese sentido y que se han plasmado en documentos como la carta mundial por el derecho a la ciudad que es resultado de un proceso iniciado en la cumbre de la tierra en 1992 y luego en muchos foros sociales mundiales y en donde se proclama ese derecho a la ciudad a eso ha seguido de manera más digamos más fácil de comprender la carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad o sea comprendiendo la ciudad como el espacio social de convivencia cuyos términos deben hacer posible la realidad de esos derechos humanos y finalmente existe también un documento la declaración universal de derechos humanos emergentes que mira hacia el futuro es decir como debemos hacer evolucionar esos derechos clásicos humanos que son derechos de libertad frente al poder público en derechos humanos de tercera generación que son derechos de participación en los que las ideas clave son la solidaridad social y la sostenibilidad de la vida colectiva en el planeta porque hay que tener en cuenta que según las previsiones de ONU Habitat en 2015 donde estamos ya más del 65% de la población vive en ciudades entonces si la ciudad es el lugar de realización actual en el mundo actual de los derechos de las condiciones por lo tanto para el desarrollo libre de la personalidad en sociedad cuáles son los ejes o componentes que son necesarios para hacer realidad esta aspiración o esta idea en primer lugar la plenitud de la ciudadanía que significa la efectividad de todos los derechos clásicos y de bienestar segundo eje el gobierno democrático para que realmente la ciudadanía tenga no solamente esa dimensión social sino política quiere decir un gobierno una autoadministración de los asuntos colectivos que sea participativa de modo real y en tercer lugar la función social de la propiedad y de la de su resultado la ciudad la ciudad no es una corporación de los propietarios de suelo sino que es una corporación de los ciudadanos sean propietarios o no sean propietarios por lo tanto digamos se han dado ya definiciones de ese derecho al que aspiramos como por ejemplo la sintética que sería un derecho a un espacio colectivo donde todos los ciudadanos y ciudadanas encuentren las condiciones adecuadas para desarrollar su vida política social económica y medioambiental por lo tanto se trataría de un derecho nuevo que a su vez implicaría la extensión el redimensionamiento de los derechos tradicionales y que se extenderían a derechos colectivos bueno entonces podríamos decir en qué situación nos encontramos digo por ahí rápido en qué situación nos encontramos desde el punto de vista legal si queremos digamos un mundo por emplear la expresión de Ulrich Beck el sociólogo de la sociedad del riesgo de la globalización no obstante la globalización y la homogeneidad de las condiciones sociales por favor de la economía encontrar un espacio que podría ser la ciudad y el gobierno local en el que sería posible todavía preservar la diversidad el enraizamiento en una identidad de las personas en la sensación de las personas de que todavía podemos disponer de nuestro destino colectivo en que donde vivimos no es como dice el filósofo Marc Auger un no lugar como pueden ser los aeropuertos las sentaciones de Ferrocarri etcétera sino que vivimos en lugares en lugares con los que nos identificamos y esto solamente es posible gracias al autogobierno y a la realización de los valores en que descansa la filosofía de los derechos humanos ¿en qué situación nos encontramos en nuestro derecho? pues no somos conscientes del avance que ha experimentado nuestro derecho de tal manera que vamos a ver que el déficit no está en el derecho aplicable sino probablemente en los modos políticos de su realización a escala comparada tenemos que ya en 1999 y en 1991 en Francia se dictó la ley de orientación de la ciudad en que se hace una proclamación enfática del derecho a la ciudad de los ciudadanos que ciertamente es una especie de status loasis desde el punto de vista jurídico pero cada desencadenado a lo largo en los años 90 una legislación urbanística dirigida a desencadenar políticas concretas que realicen o hagan efectivo esa aspiración y tenemos por ejemplo ejemplos en América el Estatuto de la ciudad de Brasil de 2001 en donde se consagra realmente este derecho se proclama la idea de la ciudad ellos hablan sustentable nosotros diríamos sostenible se proclama la necesidad de una gestión democrática se centra todo en la oferta de equipamientos urbanos comunitarios reportes y servicios públicos para todos vemos como se va plasmando en textos legales hasta llegar para la ley colombiana cual vigente de 1997 en donde se pretende como objetivos de la política urbanística que el uso del suelo responda a la función social de la propiedad y que permita hacer efectivos literalmente los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios y velar por la creación y defensa del espacio público así como la protección del medio ambiente y la prevención de desastre entre nosotros ¿qué pasa? pues realmente no somos conscientes de que tenemos hoy en día después de la ley de 2007 de suelo y el texto refundido actualmente vigente de 2008 de una ley urbanística que por primera vez no mira fundamentalmente a la propiedad de suelo o al propietario como destinatario del marco legal sino al ciudadano y por primera vez establece un estatuto del ciudadano en derechos y deberes que prima y debe inspirar la totalidad del marco legal y en función de eso está todo el régimen de la propiedad del suelo y el régimen de uso del suelo y por supuesto todo esto opera sobre el orden constitucional de los artículos 45, 46 y 47 que como sabéis obviamente pues proclaman el derecho de todos a un medio ambiente adecuado a la cantidad de vida en el que se comprende de acuerdo con el 46 el patrimonio construido y por tanto no solamente el patrimonio natural y el suelo en el artículo 47 impone a las políticas urbanísticas realizar los intereses colectivos amén que el artículo 33 de la constitución proclama enfáticamente de la función social de la propiedad y el artículo 128 1 de la constitución dice que toma la riqueza está subordinada al interés general y esto explica que la ley del suelo de 2008 pues se establezcan directrices a todos los poderes públicos que van a actuar sobre el suelo para que realmente el resultado sea una ciudad equilibrada con mezcla de usos en donde se cumplan todos los requerimientos de los servicios fundamentales y básicos de educación de sanidad y de bienestar y por lo tanto se den las condiciones fundamentales para una vida digna proceso que ha sido seguido con cierta otra perspectiva pero ha sido seguido en lo que ahora aquí nos interesa por donde hay reciente los 8-2013 sobre la regeneración la rehabilitación y la transformación urbanas en donde se recoge también esta idea de los fines comunes a todas las políticas de todos los poderes públicos para conseguir ahora ya centrando la atención en el espacio urbano un medio urbano que realmente fomente dinamice la economía y las condiciones de cohesión social con la mirada también puesta en la prioridad de la vivienda como necesidad fundamental que esté dotada la ciudad con las infraestructuras y los equipamientos y los servicios que son precisos y garantizar el acceso universal de los ciudadanos a todos estos equipamientos y servicios de tal manera que realmente podamos vivir en un medio ambiente urbano adecuado a la calidad de vida mínima necesaria por lo tanto tenemos un ordenamiento digamos respecto a las condiciones físicas de generación y creación de la ciudad que nos proporciona un marco adecuado tenemos las herramientas legales urbanísticas precisas lo que nos hace falta es hacer de la ordenación del espacio urbano una decisión verdaderamente política presidida por el orden de valores de orden constitucional y no digamos el resultado de la acción de las fuerzas económicas por lo tanto nos hace falta un efectivo control ciudadano tanto político como jurídico de las políticas públicas para obtener ese digamos ese resultado del medio urbano de que venimos hablando si miramos la realidad vemos como en España pues se están produciendo fenómenos que van en dirección contraria en la realidad fenómenos de marginación social de dualismo de las condiciones de vida en la ciudad de dualismo incluso en expresión física es decir la tendencia al cerramiento de urbanizaciones para crear comunidades bloqueadas a los efectos de separar digamos determinadas grupos sociales del resto etc. quiere decirse que lo que más falla es nuestro sistema político que evidentemente viene sufriendo una crisis y que tenemos que revitalizar el gobierno de la ciudad es capital para hacer efectivos los derechos individuales en la ciudad y esto hace que aunque tengamos una legislación del régimen local que esto propicia realmente los ciudadanos tengamos una responsabilidad muy grande en que esto no sea efectivo pensemos que el autogobierno local es una forma de administración específica especial o peculiar dentro del sistema de administración pública de nuestro estado es la única administración que tiene legitimación democrática directa es decir donde la administración la hace a los ciudadanos bien directamente en el consejo abierto o a través de representantes elegidos democráticamente y esto porque es así es así porque es el lugar donde podemos dominar nuestra vida individual y colectiva todavía ahí podemos hacer realidad los derechos fundamentales por lo tanto es importantísimo el desarrollar este gobierno local ¿qué ocurre? que todas las previsiones que hay en la ley pues no se cumplen no estoy hablando en municipios sino en la generalidad no se cumplen realmente no es un gobierno participativo los procedimientos por ejemplo de participación en la toma de decisiones de la ordenación urbanística pues son burocráticos de tal manera que la información pública no es tanto un proceso de incorporación de elementos de juicios reales de puntos de vista para debatirlos a los efectos de adoptar las decisiones sin prejuicios previos como más bien un trámite que hay que cumplir y que se evacúa en términos puramente jurídico formales de esa manera realmente pues desincentivamos que los ciudadanos se tomen en serio digamos las riendas sobre su destino a los efectos de hacer la ciudad un lugar digno de vida quiere decirse que los aspectos institucionales son realmente claves piénsense que a través de las potestades competencias que tienen los municipios se puede hacer muchísimo que nosotros hemos evolucionado por honor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pero también del Tribunal Supremo acerca de la capacidad de decisión de los municipios de tal manera que hoy el planeamiento es una norma reglamentaria local y la jurisprudencia la rotina del Tribunal Constitucional de la jurisprudencia dicen que incluso hasta en fin esto no llevaría mucho tiempo pero que es una norma peculiar por su fundamento democrático a la que es aplicable mutatis mutandis digamos el producto decisional del Parlamento y que por lo tanto puede cubrir en determinados aspectos la reserva de ley quiere decirse que tiene un campo enorme de aplicación los municipios lo están intentando generar por ejemplo a través de las ordenanzas de convivencia que debería realmente potenciarse y no centrarse tanto en los aspectos sancionadores como en los aspectos de realización y efectividad de los derechos fundamentales bueno hasta aquí y nada más que ahora esto sería nuestro barco estructural pero además y ahora una pincelada y con esto ya concluyo tenemos aparte de este marco estructural tenemos una situación coyuntural la situación coyuntural es que no hay dinero no hay dinero hay una crisis del estado fiscal y por lo tanto el poder público no tiene tanta capacidad de inversión y esto hace que se deteriore la ciudad y al mismo tiempo que se deteriore digamos las condiciones de vida en la sociedad ¿qué podemos hacer realmente entre tanto en una época de crisis desde el punto de vista también del marco legal? bueno a este respecto internacionalmente hay muchas iniciativas que podemos condensarlas en la expresión del urbanismo informal es decir realmente no tenemos dinero para expropiar no tenemos dinero para hacer grandes actuaciones para hacer grandes obras pero ¿qué podemos hacer por ejemplo en los lugares vacantes de la ciudad que no están siendo usados porque el inversor privado no lo va a realizar ¿qué podemos hacer con industrias obsoletas que existen y por tanto edificios no usados y tantas otras cosas? esto tanto en América como en Europa o lugar en un movimiento digamos de un urbanismo que por eso se llama informal que realiza una gestión en los intersticios del marco legal sobre la más y la idea de llegar a acuerdos sociales entre los grupos activos de la sociedad los propietarios de tentadores de edificios y de solares incluso también obviamente propiedades públicas y el municipio esta relación triangular permite llegar a acuerdos a los efectos de la utilización provisional de ser patrimonio urbano sin necesidad de inversiones es la idea de que lo provisional no quiere decir a corto plazo sino quiere decir que no estamos realizando proyectos estructurales a lo mejor esa situación provisional se puede prolongar durante años sin ningún problema donde puede tener anclaje en España hay iniciativas importantes por ejemplo en la ciudad de Zaragoza hay una sociedad constituida ya hace años que tiene una trayectoria amplia tiene más de 40 opciones importantes urbanas de este tipo que son actuaciones sociales que pueden consistir por ejemplo en edificios industriales obsoletos o hacer una especie de centro cultural o centro cívico donde está la ciudadanía o instalar por ejemplo mercadillos donde la gente pueda realizar digamos actividades comerciales o realizar eventos culturales en fin o establecer que en otras ciudades se han hecho barrios por ejemplo pues para la localización de artistas digamos dinamizan desde el punto de vista cultural la vida ciudad etcétera de la propiedad de la propiedad y el sur urbano que permite los llamados usos previsionales y nuestra constituencia ha interpretado esa previsión con la suficiente flexibilidad como para ir sobre esa base se puedan realizar realmente actividades interesantes que nos permitan por lo menos paliar durante esta época cultural de crisis que aprovechamos los bien pues ahora les presento a a don Tomás Pedro Romari él él es profesor de la Universidad de Juan Carlos es doctorado en el departamento de Sociología 2 de Ecología Humana y Población en el programa de la población española en el contexto internacional en la Universidad de Ciencias Políticas y Sociología y como su predecesor pues tiene numerosas participaciones en congresos y otras tantas comunicaciones de las que tampoco voy a hacer mención por su extensión así es que ahora le dejamos a a Tomás a Tomás Pedro a quien nos dirija hola buenos días sí en primer lugar agradecer a los que se me haya invitado digamos a que se me toque esta ocasión en segundo lugar agradecer también a Flores que me ha soporgado en este momento por así decirlo muchas gracias y también digamos manifestar mi gratitud o digamos el debate que se ha desarrollado la exposición que ha hecho mi colega ha sido francamente fantástica y lo digo entre otras cosas porque ya antes de entrar aquí me ha visto digamos por el gravillo del ojo las intenciones ¿no? ha dicho uy este digamos rebosa rebeldía rebosa rebeldía y es muy oportunista su exposición ha sido fantástica desde luego y personalmente ha sido aportuoso pero ¿por dónde va a tirar el sociólogo? ¿por dónde va a tirar el sociólogo? el sociólogo va a tirar justamente una cosa que he estado diciendo aquí la moderadora al principio que es bueno los márgenes una marginalidad digamos los procesos de segregación tanto espacial también como los procesos de segregación digamos sociales sin lugar a dudas esto yo lo voy a hacer esta exposición sobre todo tratando de abrir las posibilidades al debate a ver si el debate digamos es fuerte es el debate digamos no quiero que sea encarnizado no me gustaría que fuera encarnizado pero a lo mejor eso es lo productivo y tal vez sí algo bonito por así decirlo bien vuelvo a repetir ciudad ¿qué es la ciudad? primero que aquí no me hago digamos desde el punto de vista de la sociología el asentamiento de la sociedad el efecto de la sociedad es el lugar de fascinación de magia donde se desarrolla la sociedad y llega a su máxima complejidad pasando por distintas etapas la que conocemos ahora sería la de que se produce tras la posmodernidad ¿no? por así decirlo si es que hubo finos de la posmodernidad si es que la posmodernidad obviamente existió o ese híbrido que hubo tras lo que fue la posmodernidad bien lugar de la fascinación lugar digamos donde los sujetos las personas se hacen más independientes es decir un lugar aparentemente de emancipación digo aparentemente de emancipación lo que ha dicho mi colega perfecto pero ha dejado una cosa abierta claramente lo ha dicho lo ha marcado hace falta debate el debate se tiene que seguir haciendo y no solamente en el marco digamos del debate político no solamente el del técnico del debate jurídico sino el del debate social es donde digamos debemos hacer un esfuerzo para tratar de superar eso que en el derecho queda bien expresado pero a la hora de llevar a la práctica fallan los mecanismos es decir aquí el presente retoma una cuestión que es los márgenes la segregación es la exclusión digamos esa esfera que se desarrolla en la sociedad por la cual algunas personas quedan sumidos en un estadio en el cual pierden todas sus virtudes como agentes sociales como personas como todo es una especie de mazmorra en el fondo no pueden disfrutar de los derechos esto lo veíamos en mayor medida por ejemplo cuando hablamos de las migraciones ya que directamente se le priva del derecho de ciudadanía hay una mazmorra cívica una mazmorra digamos entendido en su pleno sentido medio mal ese cuarto oscuro a la puerta del castillo donde se echaban a todos aquellos que eran desafectos con el orden del castillo ese cuarto digamos ese cuarto que supuestamente en las películas sobre todo muy de corte norteamericana pues resulta que siempre se podía salir el convicto salía no 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 salía se quedaba allí y lo que era peor esa mazmorra donde iba a parar agua foca fecares iba a parar de todo el que caía allí dentro tenía una muerte de lo más despiadado bien existe en esta sociedad digamos ese lugar por tanto me gustaría señalar una cuestión si es verdad emancipación ciudad es un lugar de la emancipación es un lugar de el desarrollo del individuo del individualismo pero además también es un lugar en que la sociedad se atomiza y a la medida que se atomiza digamos es más fácil de someter a digamos malas virtudes de ciertos poderes y de ciertas dinámicas digamos aquellas que están asociadas claramente al propio desarrollo de la sociedad de mercado esa sociedad digamos capitalista que se nos ofrece ante la vista a través de los medios de comunicación y la publicidad como la del gran logro del desarrollo de la humanidad y nosotros nos encontramos la persona marginada los que están en los márgenes cuidado que los márgenes resulta que cuando entramos en ese debate de donde están los umbrales de la pobreza nos damos cuenta que luego es mucha gente la que realmente está ahí que son muchos los que tienen dificultades para llegar a final de mes que son muchos los que resulta que no pueden disfrutar aquella exuberancia aparente de lo que es vivir en la sociedad aquello que nos viene digamos impactado por los medios de comunicación que no deje de ser meramente que una visión de un supuesto principio del gine legitimador de un orden que no beneficia a la mayoría y que se niega a la misma práctica y que se niega digamos en la misma práctica bien la cara oculta por tanto si hablamos de exclusión y de celebración la cara oculta del desarrollo y del progreso por lo menos ese progreso en ciernes en muchos debates en muchos discursos discursos digamos asociados a la dominación bien podemos citar por tanto muchos digamos colectivos que la parecen podemos hablar digamos de una realidad que en el fondo no dejas de ser otra cosa que la evidencia y pido a mi colega que me disculpe la evidencia del desajuste existente entre el conjunto legitimadores del orden establecido del orden existente del orden del cual nosotros participamos del orden que van nuestros sueños del orden que se reproduce en nuestra vida cotidiana en nuestra táctica en nuestra palabra y la realidad existente es decir hay muchas declaraciones pero en el fondo ahí estáis todos los que sufrís por así podríamos señalar o todos los que sufrimos por así decir por así decir bien cuando hablamos de exclusión debemos de señalarlo por una parte como fenómeno digamos emergente está ahí en cierta manera es la justificación por otra parte de los intereses creados es fuerte de conflictos se nos ofrece el genero dice oyes resulta que tienes que asumir las circunstancias tienes que tomar medida y claro tienes que hacer con respecto a unos receptos marcados porque eso ya puedes acabar en mal lugar bien es fuerte por tanto digamos de conflicto oposición digamos entre los anelos de la ciudadanía y digamos las posibilidades de un orden que por otra parte aunque se manifiesta como justo no lo es se manifiesta como justo busca la legitimidad mayor pero que orden se puede establecer como justo cuando el principio fundamental es digamos el afán de lucro el afán de lucro el principio fundamental de la economía encontramos que para que exista se tiene que basar en la apropiación de aquello que es necesario y que además resulta que es escaso si ese es el principio motor de la sociedad lógicamente la fuente de pobreza es para ser algo inevitable podríamos señalar a cuestiones prácticas como por ejemplo el mismo discurso de la teoría crítica vámonos digamos a ese señor don Carlos siglo XIX cuando nos habla de los ejércitos de los supernumerarios es decir vamos a hablar del par ejércitos de los supernumerarios que por otra parte es necesario para el propio omen capitalista porque si no no se puede desarrollar una economía competitiva es decir la forma de encubrir realmente la injusticia se encubre de que manera vuelvo a repetir en clase lo digo muchas veces lo repito ahora todavía no lo he dicho la forma digamos en la que se produce es que usted va al mercado laboral y usted se le aplica las condiciones del mercado para establecer el valor de su trabajo es una concurrencia como se establece el valor de su trabajo por ello cobrará usted cuanto más haya y cuanto más gente necesitada de encontrar un posto de trabajo digamos será más posible será posible pagarle menos a usted mientras que por otra parte decimos oye si yo cuando trabajo resulta que sale un producto que tiene un precio y que no es exactamente igual a mi salario más la suma de todos los costes alguien se está apropiando de algo lógicamente digamos esa barcel de justicia lógicamente para esta circunstancia lo que tiene que haber es paro ah que bien ese es el éxito de la sociedad capitalista bien digamos surge como algo supuestamente emergente como algo digamos aleatorio pero también la extensión lo debemos de ver digamos como otra característica que le encontramos la exclusión en sí misma es una herramienta de control social si no te sometes si no cumples los preceptos generalizados no vas a encontrar trabajo no vas a ser no se te permite que seas rebelde al final que es la exclusión social cuidado es algo en lo que acabarás es algo digamos en lo que te llevará a una situación absolutamente de penoria absolutamente de fracaso que luego además el régimen de la democracia de mercado te lo impone eres un fracasado algo así como fastidiade el problema en el fondo era tú yo me gustaría tal vez podía hablar mucho más dejar en esta argumentación digamos este punto mi palabra y pasárselo digamos a toda la concurrencia muchas gracias gracias aplausos